Quiero abrazarte y estar contigo por una última vez Aunque sé que estás confundida, pero esta vez te vas con él Aunque sé que esta vez me duele tanto y mirando tu retrato me duele más y más Pero esta vez te soltaré de la mano para ya no estar peleando porque sé que volverás Vete con él, a ver si él te puede hacer feliz Vete con él, aunque me duela tanto que te perdí Vete con él, aunque me partas el corazón Y esperaré a que veras de nuevo aquí Porque nunca, nunca te voy a olvidar Aunque sé que esta vez me duele tanto y mirando tu retrato me duele más y más Pero esta vez te soltaré de la mano para ya no estar peleando porque sé que volverás Vete con él, a ver si él te puede hacer feliz Vete con él, aunque me duela tanto que te perdí Vete con él, aunque me partas el corazón Y yo esperaré a que regreses de nuevo aquí Porque nunca, nunca te voy a olvidar No, nunca, 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 nunca hedas suave Nunca, 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 nunca Gracias, si él te moloku, nunca, 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 nunca Así que едas a ver, quizás A ver, quizás Sí Amiz Gracias por ver el video.